Tiene que volver a ser el de antes. Te entiendo, pero ¿podemos esperar un rato y disfrutar del momento? Tenemos al Capitán Calzoncillos jugueteando en nuestra casa del árbol. ¡Pero y nunca descansa! ¡Es hora de volver a alzar el vuelo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Y mi pantalón! ¡Es otra vez Carrasquilla! ¡Ah! ¡Tototachón! ¡Ya está! ¡Ya sabemos lo que le hace transformarse! ¿Transformarse quién? ¿Por qué estoy mojado? ¿Habría que parar? Sí, habría que parar. ¡Basta para allá! ¡Soy el Capitán! ¿Qué estáis a mí? ¡Diga! ¡Hola! ¡Soy! ¿Qué está? ¡No te vayas! ¿Cuándo he aprendido? ¡Chico haces! ¡Hola! ¡Chico haces! ¡No te vayas! Gracias.